Gumsum 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 Pagal Pachy Gumsum 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 Malares, Kúdu, Kúttan, Kúttu, Vá, Pagal, Pagshibá, Lúmi, Pá, Tílú, Mílal, Thúmbi, Tullúmi, Méti, Lúmi Múlam káttil múlip pádi Ilam Thenum Thenum Thenic Thenic this series Kúru'n bôde Kúdire Tha' The utilise Múlam card as the sun Núlam Thenic this series Kúru'n bôde Kúder Tha' The Sa' Thejaw chuckwer Menares, Differ yolupi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!